¿Listo, no? Buenas tardes, ¿cómo están con todos? Me gustaría empezar la presentación primero haciendo una pregunta. Quisiera saber con qué público contamos el día de hoy. A ver, por favor, levántenme las manos a aquellas personas que se dedican a hacer importaciones. ¿Hacen importaciones de productos fuera del Perú? ¿Alguien de aquí nos acompaña? ¿Algún importador el día de hoy? ¿Exportador? Ok, perfecto. Señor, una pregunta, ¿qué producto en general, qué producto usted exporta? Sí. Alimenticios, ok, ya, vamos a ver. Como les habían hecho, como había mencionado la señorita en la parte de la introducción, nosotros, mi unidad está a cargo de la administración, administración, de la gestión de la BUSE. Probablemente, y por lo que veo, muy pocos aquí la conocen. A ver, cuando nosotros tenemos que hacer un trámite de importación o de exportación de una mercancía, aquí viene la precisión. Por ejemplo, cuando uno quiere importar armas del extranjero, va por aduanas, compra y se la dejan pasar. No, van a necesitar un permiso primero de su CAMEC que les va a autorizar el ingreso de esas armas. Y su CAMEC tiene sus procedimientos y les preguntará para qué fines son, si es para un uso personal, para un uso para comercial, este uso de casa comercializadora. Su CAMEC evaluará. Lo mismo sucede con otro tipo de mercancías. Por ejemplo, hablemos de paltas. Si yo quiero importar paltas desde Colombia, igual voy a necesitar un permiso sanitario, en este caso fitosanitario. Adicional a eso, yo quiero, por ejemplo, quiero emprender mi negocio y quiero exportar café arábico en grano hacia Europa. Nuevamente, uno no lo puede hacer de forma normal. ¿Por qué? Porque ese producto, cuando pase por aduanas, va a requerir de un permiso especial, porque es una mercancía restringida. Y adicional a eso, en el puerto de destino o en el país de destino, les van a pedir otra serie de requisitos. Entonces, para los casos que yo he dado, cada entidad del Estado, hablando del Estado como tal, tiene asignada la responsabilidad de fiscalizar esos bienes antes de que salgan del país o ingresen al país. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de proteger nuestra diversidad, con la finalidad de protegernos a nosotros mismos, en caso de armas, pirotécnicos y otros productos, juguetes, útiles de escritorio. Todos esos pasan por una supervisión. Entonces, la plataforma BUSE es una solución tecnológica. Acá quiero que les quede bien claro cuál es nuestro alcance. Es la solución tecnológica. Antes, antiguamente, ¿cómo se hacía esto? Se hacía a través del papel. O sea, tú ibas, por ejemplo, querías ir a Zucame, como he dado mi primer ejemplo. Ibas y te apersonabas a Zucame con un papelito y presentabas un oficio. Le decías, por favor, Zucame, déjame ingresar. Voy a comprar cinco armas del extranjero para un campeonato que se va a realizar aquí en el Perú. O tú le podías decir, quiero armar mi empresa, quiero poner un terreno amplio, quiero hacer un negocio para las personas que practican tiro. Entonces, necesito importar armas. Esta es la finalidad de mi negocio. Ibas, le presentabas, tenías que pagar, dependiendo si el trámite, tenías que pagar un costo por la evaluación de tu trámite y después de un periodo de tiempo, tú te enterabas si Zucame te autorizaba o no el ingreso de esas armas. Todo esto que les he mencionado, todo esto se hacía en físico. Es decir, yo iba, salía de mi casa, iba a la ventanilla o a la mesa de partes de la institución, dejaba mi documento con sus copias respectivas y después, si tenía que pagar, me tenía que trasladar a un banco, pagar, adjuntar el voucher a mi trámite. Todo eso estaba dentro, todo eso lo hacía físicamente yo. Y adicional a eso, si la entidad me autorizaba, yo tenía que esperar que el courier de la entidad llegara hasta mi empresa, mi oficina, lo que yo hubiese declarado, donde me tenían que notificar, para que me entregaran el documento que me autorizaba. Todo este trámite era físico. Entonces, ¿qué es lo que propone el abuso o qué fue lo que propuso el abuso desde el año 2011? Desde el año 2011, por decreto supremo, esto ya no se hace a través de las ventanillas, no se hace a través físicas, estoy hablando, no se hace a través de una mesa de partes. Todo es virtual. Se ha virtualizado hasta el proceso donde se ha podido. Entonces, ahora todo por ley, es un decreto supremo, por ley se hace a través del abuso. Y eso es lo que hace mi unidad. Se encarga de la gestión de esta plataforma tecnológica. Es complicado que cada una de las entidades tenga su propia plataforma tecnológica. En ese entonces era complicado. Ahora, lo que en ese momento se ideó, o bueno, o se decidió adoptar una buena práctica en el extranjero, para los trámites de comercio exterior, llámese importación, exportación, o tránsito de mercancías, se hace uso de una ventanilla. O sea, es una única entidad que se encarga de gestionar todos los permisos. Eso no le quita a la entidad responsable, llámese SUCAMEX, SENASA, Ministerio de Transportes, DIGESA, DIGEMID, las diversas instituciones que tienen a su cargo y responsabilidad velar por estas autorizaciones y o permisos emitidos, la responsabilidad de su fiscalización. Acá netamente hablamos del trámite como tal, para facilitar justamente el comercio exterior. Que ustedes ya no se tengan que estar desplazando, que no sepan cuáles son los requisitos que yo necesito para hacer ese trámite. Pero sí hay cosas básicas que ustedes tienen que saber antes de iniciar el trámite, porque es parte del negocio. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en una primera parte de esta presentación es hablar un poco de la parte teórica, vamos a ver algunas láminas, de lo que es actualmente la BUSE y de lo que piensa hacer en aproximadamente tres años, cómo estamos innovando tecnológicamente. Y al final, si el tiempo me lo permite, vamos a hacer una pequeña demostración de un formulario, cómo es que se hace este trámite. Entonces, habiendo hablando de esto y poniéndolos ustedes en contexto para que me puedan entender, voy a continuar con la parte teórica. ¿Sí? Vamos. Bueno, como les dije, la BUSE es un proceso, es un sistema que te ayuda a lo que es mejora de procesos, uso intensivo de la tecnología, como lo estamos viendo, ahorro de tiempo y costos, ya no me voy a desplazar, como les expliqué en mis ejemplos, integración de las entidades. Es decir, que si por ejemplo su CAMEC necesitara de algún documento específico, no sé, del Ministerio de Transportes, nosotros se lo vamos a poder remitir. Y en ese, justo es uno de esos proyectos en los que estamos trabajando, el poder integrar a todas las entidades. Por ejemplo, si yo para mis armas, digamos que no fuera un arma, digamos que fuera un equipo radiológico, que en realidad solamente lo autoriza IPEM, pero si fuera un equipo radiológico por el tipo de ondas de emisión, yo necesitaría que MTC también me emite un permiso diciendo que no es dañino. Entonces, un prerequisito sería primero MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, indicando que el equipo que yo quiero importar del extranjero, no hace daño aquí a las ondas, o sea, no afecta el negocio aquí dentro de Perú. Y es un prerequisito que su CAMEC, que IPEM, el Instituto Peruano de Energías, me está pidiendo para poderme autorizar. Yo ya lo tramité en MTC, entonces yo no tengo que estar yendo nuevamente a MTC, sacando el documento y entregárselo a su CAMEC, sino ya nosotros estamos en eso, estamos evaluando, ya hemos implementado con algunas entidades, de que si tú necesitas ese permiso para un mismo trámite, tú con el número que se te emite, con un número correlativo que se da, asociado a ese permiso, tú automáticamente jales de sistema a sistema, jales esa información y ya no tengas que volver a digitarlo, no tengas ni siquiera que adjuntarlo, solamente debes de tener el permiso válido y vigente, nada más. Y ahí nosotros, por ejemplo, ahorramos tipos de verificaciones, por ejemplo, su CAMEC se ahorra, a ver si ese permiso está vigente, no está vigente, si es fidedigno, porque yo puedo agarrar y adulterar algún otro tipo de certificado pensando mal y presentárselo a su CAMEC, o perdón, a IPEN, diciéndole, oye, sí, MTC me ha dado la autorización. Entonces, hay varios tipos de validaciones que ahora se hacen electrónicamente y permiten que su trámite sea evaluado mucho más rápido y se les atiende en un menor plazo, que eso es lo que estamos llamando. Por eso, uno de los objetivos de la BUSE es la optimización de procesos, la mejora de procesos, como dice en la presentación. ¿Qué tiene la BUSE? Yo les he hablado del principal componente de la BUSE. Como ustedes ven ahí, tenemos tres componentes básicos, amarillo, rojo y verde. A ver, a los que han llegado temprano, han tenido la suerte que les han entregado los brochures. Me entiendo, ¿les han entregado el brochure rojo, brochure verde? ¿Sí? La mayoría de ustedes. Ya. El brochure rojo está ligado a lo que es mercancías restringidas. El brochure verde está ligado al componente de origen. A ver, ¿alguno de los presentes, levánteme la mano, si hace trámites de origen, certificados de origen? No, nadie. Ya, ok. Este, tenemos el brochure rojo, les indico, es para las mercancías restringidas. Estos son los ejemplos que yo les he estado hablando. Con su came, con las armas, con las paltas que hemos estado conversando. ¿Para qué me sirve el componente de origen? Que en este caso está siendo representado de color verde. ¿Sí? El componente de origen tiene otra finalidad. A ver, ¿cómo lo manejamos el componente de origen? Nos permite beneficios arancelarios. Más hacia adelante voy a ahondar un poquito más en el tema, pero les adelanto que el componente verde nos va a ayudar a lo que es menor pago de impuestos, pero no para ustedes, por si acaso. Es para sus clientes en destino. ¿Sí? Para eso sirven esos certificados de origen. ¿Sí? Y tenemos el componente azul, que es un componente que nosotros queremos potenciar mucho más, que es el componente portuario. Actualmente, el componente portuario está ligado netamente al Estado. Al Estado y a los agentes marítimos, porque tienen que ver con el arribo y el zarpe de los buques. Por el momento, en este componente, no manejamos lo que contiene el container. Solamente vemos que el buque se autoriza la entrada del buque o el zarpe del navío. Y esto se hace en todos los puertos, sean fluviales o marítimos. Por ejemplo, se creería que Callao es el que tiene la mayor demanda, el mayor tráfico. Y no, lo tiene el oriente, lo tiene lo que es la selva. ¿Por qué? Porque la mayoría de trámites, de embarcaciones, todo el tráfico es a través de embarcaciones. Y ahí se controla el arribo o el zarpe de un navío, sea un peque-peque o sea un buque. Por volumen, el Callao, obviamente, porque por ahí entran todos los productos y salen la mayoría de productos. Pero por transacción, por número, por cantidad, es en la selva, porque en la selva es mañana, tarde y noche. Ellos usan para todos los ríos como medio de comunicación. Entonces, como para poder ellos atracar en un puerto, necesitan la autorización, necesitan, está el componente portuario. Este es un componente que en un futuro queremos explotar muchísimo más. Actualmente, les digo, está reducido a una tarea específica que es arribo y zarpe de los buques. Pero cuando les hable de lo que se viene en la BUSE, en la BUSE, vamos a ver cuál es la finalidad, por qué tendríamos que explotar más este módulo. La parte celeste que ustedes ven aquí son todas las entidades estatales con las que trabajamos y en el sector privado con los que tenemos contactos. En este caso, están los importadores, exportadores, que vendrían a ser ustedes, público en general, que entiendo tienen alguna iniciativa de querer hacer un tipo de negocio para importar o exportar, estarían dentro de este ramo. Productores también, agentes de aduanas, porque se hace uso de agentes aduaneros. Y ya lo que ya les había mencionado, un poco más explícito, mercancías restringidas, el módulo, la primera parte, cuántos procedimientos tenemos ahí, tenemos 273 procedimientos, cuántas entidades llegamos a gestionar, 15 entidades estatales. Tenemos el componente portuario que les he mencionado brevemente y no voy a ahondar mucho en el tema porque todavía es un componente que lo tenemos más para agentes marítimos, que es un público especial y para entidades estatales también es quien los usa. En este caso, está APN, DICAPI, DIRESA, CAYAO. Y adicional a los agentes marítimos, que son los que realizan el trámite dentro del componente portuario, tenemos el componente de origen, el componente de origen tiene algo en especial, este componente es lo único que no le hemos podido quitar el papel. Todos los otros dos componentes, nuestra filosofía es cero papel, olvidarnos del papel, ya no seguir usando el papel. Sin embargo, el componente de origen está asociado a los tratados, a los TLCs. Todos los TLCs son 21 acuerdos comerciales y 19, 21 acuerdos comerciales que tenemos dentro de la BUSE. todavía se sigue manejando en papel porque así lo dice el acuerdo. Cuando lo negociaron, cuando se publicó, ¿se acuerdan del TLC con Estados Unidos y los demás? Se negoció que tenía que todavía emitirse en papel. Entonces, por ese mismo hecho, aquí en ese componente se necesita de un ente o de alguien físico que te entregue el documento y por eso se ha hecho una alianza con las cámaras de comercio, cámaras de comercio y algunas asociaciones privadas. Pero, por si acaso, ustedes para tramitar un certificado de origen no necesitan ser socios de esas cámaras. Se da el servicio de emitirles el certificado de origen a nivel nacional. Estamos en… Esta solución está a nivel nacional. Ustedes lo pueden emitir o se puede emitir en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del Perú. Entonces, van, se acercan a una cámara de comercio en Arequipa o en Cusco o en Ayacucho. Tenemos en Ica también, por ejemplo, es una de las cámaras que más emite certificados de origen. Lo tenemos dentro de ese módulo, pero aquí todavía no hemos podido desaparecer el papel. ¿Por qué? Porque todavía el tratado nos obliga a tener ese documento. Pero es algo que se está negociando también. Esta es la BUSE, es nuestra BUSE, es la plataforma web. Sí, está un poquito antigua, desfasada, si ya nos han dicho esos comentarios. La vamos a mejorar, esperamos que este año podamos mejorar su imagen. Pero esta es solo la parte introductoria, es solamente la parte… Les voy a enseñar qué es lo que tienen acá. Hacia la mano derecha hay algo importante que quiero mencionarles, que están las capacitaciones. Al margen de esta capacitación, que es digamos una revisión rápida de lo que es la BUSE, porque es bastante amplio, tenemos algunas capacitaciones especializadas, y es más, como les he mencionado, las cámaras también ofrecen capacitaciones específicas en el componente de origen, específicas para lo que es el certificado de origen. Y todas las capacitaciones anuales están colgadas en la página web, las pueden descargar y ver, inclusive algunas capacitaciones facilitan una máquina para que ustedes puedan practicar cómo es que se hace un formulario, cómo es que se llena un formulario dentro de la BUSE, que a veces ese es el principal temor que tienen algunos, no saber cómo completar. Ahí tienen las capacitaciones, entren a la BUSE, www.buse.gov.pe, y van a poder ingresar hacia la mano derecha. La primera parte que se ve son las capacitaciones y dónde las dictamos. Hay capacitaciones también a nivel regional, si alguien nos está siguiendo fuera de Lima, nosotros también viajamos a regiones, pero lo que nosotros queremos llegar es a muchas más personas y estamos pensando, parte de la iniciativa del cambio de la BUSE que actualmente tenemos de migrar a algo mejor es tener un componente que sea una autocapacitación, o sea, tener videos, tener como una escuela de la BUSE, pero digital, para que cualquiera sea fuera o dentro del Perú pueda ingresar y pueda aprender a usar la BUSE. Lamentablemente ahorita todavía estamos en un proyecto, todavía no lo estamos abordando porque tenemos algunos temas más urgentes, pero eso es lo que nosotros estamos apuntando, en algún momento dejar de hacer las capacitaciones en físico y volverlas todas virtuales. Como les comento, acá está la parte normativa, el decreto supremo, las noticias, los manuales, que a veces no les prestan atención, pero yo les sugiero que los lean, siempre traen los cambios que están habiendo y cómo ingresas a la plataforma de BUSE. En la plataforma de BUSE tú ingresas desde la parte de arriba, hay un botón que se llama ingresar al sistema de la BUSE, le das clic y se despliegan todas las opciones que tú tienes dentro de la BUSE. Y te pide una ventana, te pide tus credenciales, tu password y la contraseña. A ver, aquellos que han hecho, levántame las manos quienes hayan hecho alguna exportación acá, si no tengo alguien dentro del público. Ya, señor, usted que me ha levantado a la mano de camisa azul, coménteme, ¿qué le han pedido para poder exportar? Colocar todos los datos de la empresa. Exacto, ahí está, ahí deténgase, de la empresa. ¿Y la empresa qué es lo que tiene? Un número de? RUC. No, RUC. Exacto. Y el RUC tiene asociado su clave. Sol. Perfecto. Eso es lo primero que ustedes necesitan para poder ingresar a la BUSE. Si no tienen clave sol, no pueden ingresar a la BUSE. ¿Sí? Gracias, señor, por su respuesta. Muy amable. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta primera parte? ¿Cómo puedo ingresar a la BUSE? ¿Qué necesito? Clave sol, señores. Si ustedes no tienen clave sol, no van a poder ingresar a la BUSE. ¿Por qué? Porque es un requisito mandatorio. Necesito la clave sol. Y la clave sol, por el momento, como lo ha determinado SUNAT, está asociada a un RUC. Sé que hay un proyecto de SUNAT de que ya no esté asociado al RUC, pero todavía no está disponible. Hasta que ellos no independicen el RUC de la clave sol, nosotros seguimos validándolo de esa manera. Seguimos entrando con RUC y clave sol y es nuestro requisito básico para poder ingresar a ver el sistema de la BUSE. Entonces, nos llevamos de esta capacitación o de esta presentación del día de hoy, lo primero, la puerta de entrada es RUC y clave sol y la clave sol obviamente viene con su password, como lo ven ahí. Entonces, si yo quiero hacer un trámite dentro de la BUSE, es lo mínimo que yo necesito. Adicional a eso, ustedes saben que todo trámite de exportación y exportación tiene límites en cuanto al uso de un agente aduanero. ¿Alguien sabe cuándo es necesario usar un agente aduanero? Exacto, para exportaciones más de 5.000 y para importaciones entre 2.000 y 3.000, dependiendo del ajuste de la mercadería. Yo puedo hacerlo por mí misma, yo puedo entrar a la BUSE y hacer mi trámite, sí, para importar, sí, pues voy a importar, me vengo del extranjero, voy a importar mi perrito, viene conmigo, tengo mi RUC, lo entro, y lo entro. Hago todos mis trámites para que mi perrito ingrese. El hecho que esté ingresando un animalito al Perú necesita un permiso de cenaza. Ese animalito no va a entrar si no tiene su permiso. ¿Y cómo empiezo el trámite? Según la ley, todo, mercancía, mercancía, viva o muerta, tiene que entrar por la BUSE. Entonces, yo tengo que hacer mi trámite antes de cenaza y lo hago a través de la BUSE. Necesito mi RUC y mi clavesol. Hay una excepción, ¿qué pasa si soy extranjero? Me estoy mudando, me voy a vivir al Perú, me gusta el Perú, decidí vivirme al Perú, me vengo con todo y mi perrito. No tengo RUC, no tengo clavesol. Ellos sí están exceptuados, ellos sí pueden ir directamente con cenaza y por adelantado presentar un trámite para poder gestionar el ingreso del perrito. Pero si tú eres ciudadano peruano, lo vas a poder hacer virtualmente. Es igual, hay muchas personas que viajan fuera del país con sus mascotas, bajan con su perrito, su gatito, lo que tuvieran, su animalito, igual tienen que entrar a la BUSE y tener su certificado, si no, te vas tú pero el gatito se queda en tierra porque no te van a dejar sacar al animalito, no te van a dejar subirlo al avión y ya, por ahí, que no sé, algo haces y te dejan subir al animalito al avión. El problema va a ser cuando llegue a destino, ese animalito hasta lo pueden sacrificar. Entonces, por eso mismo, cuando uno mueve mercancías fuera y dentro del país, tiene que saber qué necesita para salir del país y qué necesita para ingresar al país. Acuérdense, yo soy la parte tecnológica, yo veo la tecnología, yo no sé, sé algunas cosas porque veo los casos que hay, las incidencias, los errores, las solicitudes de cambio que pudieran haber, pero yo no soy especialista en saber y decirles qué necesita o qué te va a pedir la entidad para emitirte el certificado. Yo simplemente te muestro la parte tecnológica y te puedo apoyar si tú no puedes moverte dentro de la plataforma tecnológica, pero yo no te puedo decir porque no es mi función y eso quede claro, yo no estoy acreditada para decirte qué necesitas para sacar ese perrito o qué necesitas para importar al perrito desde afuera. Eso ya tienes que ir con la entidad competente que en este caso sería Senasa. Senasa te va a decir qué necesitas para poder traer a ese perrito o qué necesitas para poder exportar al perrito, sacarlo de paseo al perrito también. Eso con ello, o sea, mi parte es la parte tecnológica, es cómo ingresar, cómo loquearse, pero no te digo cómo hacerlo porque ese es tu negocio, yo no puedo entrar a hacer tu negocio. Esa es parte de la investigación o parte cuando uno quiere hacer este tipo de iniciativas, tiene que documentarse, tiene que investigar, saber qué me van a pedir, qué voy a necesitar. El cómo lo voy a pedir somos nosotros, es la voz. Entonces, ya por segunda vez les estoy recalcando cuál es el alcance del abuso, porque a veces nos llaman y nos hacen preguntas técnicas y lo que sí puedo hacer, como mi función es facilitar el comercio, es elevar esta consulta técnica, porque así la denominamos, a la entidad competente, a Senasa, a quien sea que tenga que autorizar y que Senasa nos emita una respuesta. Eso sí puedo hacer, en ese sentido los podemos apoyar, pero yo no les voy a responder qué es lo que necesitan. ¿Sí? Por si acaso que quede claro. Como les comentaba, logueo con clave sol, RUC, usuario y contraseña, lo que ya hemos visto. Ingresamos al sistema y por si acaso, aquí en la parte de abajo tenemos los números de nuestra central de llamadas, nuestra mesa de ayuda que funciona 24 por 7. sí, funcionamos domingos, pero por si acaso las entidades atienden de lunes a viernes, podramos ingresar la consulta y como les digo que yo no respondo preguntas técnicas, vamos a tener que esperar a que la entidad atienda un día laborable, un horario de oficina y atienda su consulta. Entonces, vamos a tener que tener un poco de paciencia cuando tengamos, cuando el error sea netamente de la plataforma, porque nos ha pasado que algunas veces hemos tenido incidencias, sí, los vamos a atender de forma directa, pero muchas de las opciones que llegan son por consultas técnicas. Entonces, ahí lo elevamos con, lo tenemos que elevar a una tercera entidad, a una segunda entidad estatal, y ahí demora un poco la atención y la comprensión del caso, algunos están un poco, recomendación básica también que quiero que se llevan, hagan con anticipación, en la medida de lo posible, todos sus trámites, por si acaso, que las entidades demoran en responder. Entonces, si tú estás, están con el perrito ahí en el aeropuerto, me llaman desesperados porque no saben, olvídense que vamos a poder atender a ese perrito, perderán su vuelo, dejarán al perrito abandonado, no vamos a poder apoyarlo, hagan sus trámites, y hay algunos trámites, señores, por si acaso, que tienen hasta 100, el más largo que he visto es de hasta 6 meses, 180 días, para poder emitir resolución. Es un caso especial, es cuando creo, quieres importar un tipo especial de producto, vegetal, que se tiene que cultivar y ver que no afecte cierto tipo de sembríos, por eso necesitan estar en cuarentena y después de la cuarentena ver si se nasa, autoriza o no autoriza el ingreso de ese producto al Perú, y muchas veces lo deniega, no dejan ingresar mucho material de ese tipo, pero se tiene que tomar su tiempo y tenemos que esperar, por supuesto, hay que proteger la biodiversidad del Perú, no vamos a importar cualquier cosa que vaya a terminar diezmando algún tipo de variedad especial de semilla que tenemos aquí adentro porque hemos importado algo que no corresponde. Entonces, señores, documentense bastante, ustedes lo van a pedir tres días antes de irse y ese trámite se atiende en quince días, no va a haber poder humano que le haga decir a la entidad atiéndelo en tres días, ¿por qué? Porque esa entidad tiene una responsabilidad, probablemente tenga que hacerte una inspección, tenga que tomar pruebas de análisis, tenga que hacer varias cosas, tenga que validar documentación y no lo va a hacer de la noche a la mañana y no son la única persona que está pidiendo ese tipo de solicitudes. Entonces, si sumamos al hecho de que hay varias cosas que tiene que validar, que hay gente que también está en la cola, tomen sus precauciones, por si acaso, todo permiso, háganlo con anticipación. Así que, si ustedes están haciendo emprendimientos de negocio, lo menos que queremos es perder un negocio porque no tramitamos el permiso a tiempo. Infórmense, ustedes son los que quieren hacer el negocio, entonces, ustedes tienen que saber qué procedimiento y cuánto tiempo va a demorarse la entidad en evaluar ese procedimiento, que a veces por eso yo he escuchado que pierden negocios, porque están con la carga ahí, porque nadie les va a decir cuánto tiempo demora, a no ser que ustedes se preocupen en averiguarlo y se les va la carga, se pierde su carga. Un almacén, hasta donde yo sé, puede cobrar hasta dos mil dólares por día. Imagínense que van a perder cinco días, ya no hay negocio, pierden, prefieren abandonar la carga, darla por abandonada. Entonces, por si acaso, averigüen, averigüen cuánto tiempo les demora en gestionar esos permisos para que después, yo he recibido algunas llamadas de importadores desesperados porque van tres días su carga parada en aduanas porque no se emitió una resolución y cuando vemos la entidad todavía está dentro del tiempo de atención, dentro del plazo y yo ahí, y ahí nadie va a poder ayudarlos. ¿Por qué? Porque todos los procedimientos de los estados están publicados en el peruano, están publicados dentro de las páginas webs de cada una de las entidades y dicen cuántos tiempos se van a demorar esa entidad en emitirte ese certificado o esa autorización que tú necesitas para importar o exportar su carga. Entonces, que les quede claro, señores, la entidad no va a correr solo porque ustedes tienen la carga en el aeropuerto, porque tienen la carga en el punto de salida, porque ya están en la frontera por Tumbes a punto de sacar la carga y solo les falta un papelito. Ese papelito se va a demorar lo que se tenga que demorar. Así que, cuidado con esa parte, es siempre algo que me gusta comentarles para los que recién están iniciando, sobre todo ustedes. Para los que ya están en la cancha, ellos ya saben cómo se maneja ese tema. Igual, siempre tienen nuestros números de mesa de ayuda, ahí les van inclusive, si ustedes ya tienen el número de procedimiento que van a solicitar y con cantidad, y es una mercancía restringida, por si acaso, les van a poder ayudar en cuánto tiempo oficial debería atender la entidad. Nosotros si entramos a tallar cuando pasa o sucede algo, según la Tupa, son 30 días y ustedes van al día 31 y la entidad no les responde, ahí sí nosotros presionamos, pero antes de eso no podemos, estamos atados de mano. Adicional a eso, antes de pasar a la siguiente lámina, ustedes conocen la diferencia entre lo que es una mercancía restringida y prohibida, ¿alguien me dice? A ver, levanten la mano, ¿alguien sabe qué es restringido? Lo dije al inicio de la presentación, señor, vamos despertando, un premio al que me responda. restringida, necesitas de un permiso, eso no significa que no te dejen ingresar, prohibida, hagas lo que hagas, no te van a dejar ingresar ese bien, por ejemplo, las drogas, las drogas son prohibidas, al menos por la legislación peruana, no puede sacar drogas, ¿ustedes creen que puedan exportar un cóndor? No, flora y fauna silvestre del Perú también están prohibidas, ¿ustedes creen que ustedes pueden exportar, exportar significa vender al señor de Zipan? No, tampoco lo podemos vender, así de claro es el ejemplo de una mercancía prohibida, ¿creen que se pueda sacar la declaración de independencia del Perú a través de aduanas para exportarla? No, los huacos tampoco, algunos lo hacen pero bueno, eso es otro tema, eso ya es un delito, entonces es una mercancía prohibida, una mercancía restringida, si la puedo sacar, una réplica de una obra de arte de la Escuela de Cusco sí se puede sacar pero necesitas un permiso del Ministerio de Cultura indicando que es una réplica, tienes que pagar, ellos verifican, constatarán que es una réplica que no es el original y te dejarán sacar esa mercancía porque tú ves tu negocio el arte por ejemplo, eso es una mercancía restringida, las paltas igual, todo lo que sean frutos, todo lo que sea fresco es restringido, de entrada es una regla, si está fresco y lo quieren vender es una mercancía restringida, alimentos procesados también es una mercancía restringida, algunas excepciones pero ya para eso como les digo ya tendrían que ustedes averiguar si su mercancía es restringida o no, si les van a pedir permiso o no, por ejemplo, si yo quiero exportar no sé, un millar de polos, polos de camisas de algodón peruano, 100% peruano, algodón peruano, ¿es restringido? No, nadie me va a pedir un permiso para exportar eso, entonces, no es una mercancía restringida, entonces, ahí que quede claro, la BUSE que tramita la mercancía restringida, entonces, y también es parte de su conocimiento como emprendedores, ustedes, saber si su mercancía es restringida o no, o cuándo lo es o cuándo no lo es, por ejemplo, me parece que en el grano el café es un ejemplo de, tiene varias presentaciones y me parece que cuando ya está en polvo ya no es restringida, pero cuando está en grano, en vin, como les dicen en el extranjero, sí es prohibida, ¿por qué? porque necesita saber que no tiene ningún tipo de plaga ese grano, ya, entonces, dependiendo del tipo de presentación también varía si es restringida o no es restringida, por ejemplo, sé que las aletas de tiburón, ciertos tiburones son restringidos, no se pueden, no se pueden exportar, o si necesitan exportar les van a pedir un permiso, pero dependiendo de la especie del tiburón no les van a pedir permiso también, pero hay varios temas que podríamos ver, ¿quién es el responsable de ver ese aleta de tiburón? Eso no es de la mercancía restringida, en este caso es produce, quien ve ese, todo ese tema, la división pesquera, dentro de la división pesquera. Ese es otro tema, ese es otro tema, las preguntas las voy a responder al final, algunas preguntas las vamos a poder responder al final, quiero avanzar un poco más porque lo que quiero mostrarles es lo que es el abuse y si me dan el tiempo antes de sus preguntas, sí voy a dejar tiempo para las preguntas, no se preocupen, es hacerles una pequeña demostración de cómo se hace un trámite en el abuse, si no me tendría que saltar la presentación para responderle su pregunta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del abuse? Vamos a recapitular rápidamente, autenticación clavesol, puedo autenticarme desde mi casa, pasarela de pagos, puedo pagar a través del internet porque esa es una de las ventajas que tienes, por si acaso, varios administrados que utilizan la abuse se quejan del horario de atención de los bancos y piensan que es el horario de atención del abuse, que el abuse solo se puede pagar de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y eso no es cierto porque si tú te afilias a lo que es pago electrónico tú puedes pagar casi casi 24 horas por 7 dependiendo con qué banco te afilias porque dependiendo de los bancos de la banca que tú te afilias tienen sus horarios de atención para los pagos del abuse que usa la pasarela de pagos de su nada a duanas por si acaso aquí hemos hecho un convenio esta pasarela de pagos no es propia de la abuse es un convenio interinstitucional con su nada que nos ha facilitado que el misma pasarela que tú usas para pagar los tributos de su nada a duanas puedes usar para pagar los trámites de la abuse se genera un número de código y con ese código tú puedes pagarlo y tienes dos opciones por ventanilla no sé por qué algunos confían creen que la ventanilla no les van a robar lo hacen por ventanilla pero algunos que ya sean un poco quieren evitarse la cola del banco y estar moviéndose hasta el banco lo hacen a través de la página web de su nada a duanas por si acaso ahí sales de la abuse y te vas a otra plataforma electrónica y esa es la tendencia empezar a usar sistemas electrónicos ya no estar yendo al banco en la medida de lo posible evitar salir de su negocio nuestra mesa de ayuda notificaciones electrónicas trazabilidad de los trámites cumplimiento al regulatorio información electrónica estos dos puntos a qué se refieren información electrónica es porque por si acaso todos los trámites que se emiten en la abuse que son directamente relacionados a la importación o a la exportación se envían digitalmente electrónicamente a SUNAT ya SUNAT los tiene es más ya SUNAT con la importación con los trámites de importación ha puesto una puertita ahí si tu trámite no ha sido emitido por la abuse no te van a atender te van a regresar y te van a decir señor este trámite lo ha tenido que hacer en la abuse yo ya no acepto un papel me tiene que decir solo el número para yo validarlo en mi sistema así de así vamos a empezar a trabajar con SUNAT y esto también va a aplicar a finales de este año a principios del otro con la exportación por si acaso ya SUNAT no va a receptar ningún papelito en físico todo va a ser a través de transferencias electrónicas ¿quién va a ser tu punto de entrada? la abuse ¿sí? entonces para los que están haciendo ya importación ellos ya lo saben para los que van a hacer exportaciones o sea salida del país o sea una mercancía sale del país eso recién aplica a partir del próximo año a finales de este porque estamos trabajando en el proyecto entonces ya saben cualquier mercancía con SUNAT aduanas ya no están aceptando para las importaciones documentos en físico les están pidiendo una copia simple pero es solamente para validar el número porque algunas personas se equivocan al dictar el número o al digitar el número o a veces el inspector de aduanas quiere validar si ese trámite es válido si existe en la BUSE y les pide el documento pero como copia simple solamente para entrar en su sistema y si ve que ese número no existe en la BUSE o no está en su sistema de SUNAT no te va a dejar de aduanar el bien por si acaso y lo mismo esa misma regla va a aplicar para las exportaciones por ahora lo hacen solo para las importaciones para las exportaciones si se sigue aceptando papel es esto lo que les he explicado es la interoperabilidad con el despacho aduanero miren todos estos trámites DIGEMIT SUCAME KIPEN MTC MINCETUR su división de casinos normas técnicas ITP SERFOR produce DIGESA CENASA son esa información que ya viaja electrónicamente pero solo para la importación acá está yo sé que ustedes van a tener a disposición esta presentación no se preocupen más adelante la pueden descargar y este es un flujo de cómo es que funciona esta transmisión electrónica para el momento lo que les va a importar es que todo su trámite es electrónico y si quieren ahondar más pueden descargar y ver un poco más el flujo descargar la presentación y ver el flujo y esa interoperabilidad también la queremos llegar a otro nivel a ver yo ya lo tengo todo en digital tengo toda mi transmisión en digital ahí en el internet ¿por qué cuando llega a Chile yo necesitaría imprimirle el documento? ¿qué facilidades hay que Chile me reciba ese mismo documento en digital? y sí estamos en tratado hay un tratado el tratado de Alianza Pacífico donde los países que son parte de este tratado han decidido aceptar las transmisiones electrónicas entre países pero sólo para un documento para una autorización todavía no está abierto para todas las autorizaciones que son las autorizaciones fitosanitarias Perú Chile Colombia y México ya reconocen estos documentos electrónicamente es decir que tú cuando vayas a la aduana de Chile tú sacas tu caja de paltitas lo mandas a Colombia en la aduana de Colombia ya no te van a pedir una autorización porque sabe que viene del Perú y porque esa carga ya tiene un número buce de la buce del Perú por si acaso buces hay a nivel mundial algunos tienen otro nombre pero básicamente es lo mismo todas se llaman ventanillas o window en Europa ¿de dónde viene la buce? la idea de un abuce no es propia del Perú esto viene con una práctica ya desde los años 70 imagínense en Europa lo hemos adoptado de Europa ha sido una recomendación de la OMA y nosotros tomamos esa recomendación y se implementó en el Perú inició el proyecto en el año más o menos 2009 dos, tres años después 2011 ya vio la luz y desde ese entonces ya se ha ido incorporando paulatinamente todas las entidades estatales es verdad que algunas entidades no están con nosotros pero estamos trabajando en su incorporación ya son pocas las entidades que nos faltan lo que ahora como siguiente paso es brindar una mejor experiencia de usuarios y ustedes para mejorar nuestra plataforma pero buses hay en todo lugar del mundo especialmente donde más se usan son en Asia porque ellos negocian un montón y en Europa y en Europa también entonces tenemos la bus en Holanda tenemos bus en Singapur tenemos bus en Corea tenemos bus en Brasil tenemos bus en Ecuador tienen una bus les llaman de otra manera en Chile también tenemos algunas no son gestionadas son gestionadas por las mismas aduanas o sea es una parte de aduanas una bus en México también tenemos bus me parece que el único de la región que no tiene bus es Bolivia si con ellos tengo un problema este Bolivia si me parece que Bolivia solamente Bolivia no tiene bus todavía pero hasta donde sea todos los países tienen proyectos de implementar una bus si Ecuador es uno de los que creo que hace poco nomás ha implementado una bus prácticamente todos los países de la región tenemos buses y estas buses como son armas de facilitación del comercio deberían comunicarse entre ellos finalmente es una transacción el mundo se intercomunica a través de internet ¿por qué no en Holanda me pueden recibir mi certificado fitosanitario? y exacto ya se hace es un proyecto se está intercambiando el certificado fitosanitario con Holanda que es uno de los países con más demanda de nuestros productos a nivel de vegetales como les indiqué la exportación la importación de lo que es certificado fitosanitario ya no necesitamos antes mire el certificado fitosanitario fitosanitario estoy hablando de fitosanitario se tenía que enviar por courier por avión DHL FedEx hasta el país destino ahora ya no si ven en la parte de abajo ya se ha reducido nos comunicamos con las buses de los otros países y se envía ya solo el documento y se envía las notificaciones a los demás países se envía una notificación a SENASA que es la entidad responsable entonces podemos ver cómo se reduce el flujo el proceso ya no es tan complicado eres un envío allá, acá ya lo tiene el país destino suficiente este es mi flujo de cómo funciona la BUSE por dentro ya como les dije nos hacemos una autenticación una solicitud se hace el pago si es que hubiese se genera el número de SUSE solicitud única de comercio exterior y se genera un documento resolutivo pero esto está a cargo de la entidad esto es un es un resumen breve de lo que hace la BUSE y lo que está involucrada como ustedes ven acá no está cuándo se emite la autorización qué requisitos son no porque eso lo tiene la entidad la entidad por ejemplo SUCAMEC vino SENASA vino nos reunimos y me dijo mira para tú exportar animales con estas características mi norma porque ellos tienen una norma dice que los requisitos son estos 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 programalos de esa manera en el sistema y así hemos sido entidad por entidad por eso nos hemos demorado a las 15 entidades y hemos pedido y hemos recabado esa información porque nosotros no somos los especialistas son ellos ya me han dicho cuando tú cuando el administrado o el usuario te diga quiero exportar faltas esto hay que pedir esto 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 inclusive como estas normativas cambian constantemente nosotros ya ni siquiera podemos tener la regla lo tienen ellos entonces nos comunicamos electrónicamente y en línea le preguntamos SENASA quieren exportar faltas dime qué tengo que pedir ellos me mandan electrónicamente qué requisitos tiene que pedirse y yo los muestro o yo tengo que validar cuando ustedes están registrando dentro del formulario para pasar al siguiente paso SENASA me dice no primero valídame esto todo eso se hace de formas electrónicas SENASA es con una de las entidades más fuertes que tienen uno de los sistemas más robustos y que me puedo comunicar en línea directamente y hacer validaciones en línea en sus trámites por eso que algunas veces no van a poder completar sus trámites les va a salir que no que tiene que tener ciertos requisitos o que no se puede es por eso porque hay algunas validaciones que están en línea me comunico en línea con la entidad y por ustedes no lo ven pero por detrás está validándose entonces por eso probablemente que a veces no pueden completar sus solicitudes nos llaman y nosotros les explicamos qué es lo que está pasando para eso mi central de mesa de ayuda por si acaso nosotros solo atendemos por la mesa de ayuda solo atienden no sé es público en el pie de página están los teléfonos es más en los brochures que yo les he dado ustedes sacan todos los entregables en la contratapa están los números de la mesa de ayuda todos están ahí todos los datos de la contratapa están los los números de mesa de ayuda y los teléfonos tenemos dos líneas por si acaso tenemos el correo contáctanos se les va a generar un número de atención con ese número de atención ustedes pueden volver a llamar y saber cuál es el estado de su consulta a eso nos referimos cuando podemos hacer un seguimiento a nuestro trámite es un seguimiento electrónico y por si acaso no tengo oficinas físicamente no tenemos oficinas nuestras oficinas que tenemos son las administrativas pero para ayudas y ustedes también es virtual por si acaso es un call center es un sistema cuando ustedes llaman por teléfono lo tenemos solamente a nivel de teléfono y les damos avances de todo lo que es este su reclamo su solicitud su consulta lo que ustedes quieran consultar o sea también está virtual o sea si ustedes quieren ir a buscar a la BUSE no la van a encontrar como tal estamos también estamos también brindando ese servicio de atención al usuario a través de una central de llamadas ahora sí quiero entrar un poquito más en detalle de lo que es el componente de origen el componente de origen es el certificado de origen y acá le respondo la pregunta a la señora que me estaba haciendo cuando yo quiero exportar una mercancía y quiero que mi cliente tenga beneficios arancelarios yo genero un certificado de origen ¿por qué? porque yo como vendedor soy más competitivo que un vendedor de Argentina digamos que quieren vender ustedes a la comunidad a la Unión Europea quieren enviar estos polos a Francia y con ustedes está competiendo una empresa argentina ¿quién creen que van a tomar esos clientes en Francia si a los argentinos o a nosotros? a nosotros porque nosotros tenemos un convenio con la Unión Europea que los eximen les bajan o sea ustedes saben que toda mercadería que entra del extranjero hacia el Perú paga impuestos ¿no? con este certificado de origen lo que pueden conseguir es que su cliente pague menos impuestos y eso los hace más competitivos a la hora de escoger ¿con quién se irán? ¿con los argentinos o con nosotros? van con nosotros porque con nosotros tienen el convenio de que con nosotros pagan menos impuestos y para eso es el módulo de certificado de origen a eso se refiere con beneficios arancelarios si es que alguien no me entendía el término tal vez muy técnico es eso pagas menos impuestos punto es menos plata tu propuesta como vendedor tú que quieres vender es más atractiva ¿sí? por los beneficios inclusive hay algunos que no pagan impuestos pero son ciertos casos no son todos y es más sé que hay por algunos tratados que me han comentado pero es casi para materia prima es casi cuando lo importas en materia prima casi nunca es para transformados acá hay varias cosas que quiero mencionarles que no están dentro de la presentación una cosa es cuando lo sacamos como materia prima imagínense las paltas ¿están? es materia prima porque no las has transformado unas fresas fresas frescas las quiero exportar a Colombia también es materia prima pero si quieres exportar una mermelada de fresa ¿ustedes creen que yo tengo beneficios? sí sí los tengo porque el tratado me lo dice que sí pero no en la misma proporción que si exportara la fresa viva que la fresa fresca digamos que el porcentaje que se le va a cobrar menos es un 10% ya cuando es transformada es un 3% es menos mucho menos es verdad pero algo a nada estamos si ustedes y sus clientes se los van a pedir porque si los están escogiendo saben que tienen tratados van a decir ah contigo pago menos impuesto tramítame el certificado de origen y para eso está el módulo de origen todos los certificados entran por la buce de origen todos así aquí sí hemos podido acaparar el 100% en el mercado porque es solo un trámite están a través de la buce se hacen y como les digo todavía se pide el físico salvo en el tratado de alianza pacífico que estamos trabajando en este momento para que ya no lo pidan en físico pero como lo están pidiendo todavía para el resto para los otros 20 tratados y los países que tenemos con esos tratados tenemos las cámaras de comercios que son nuestras aliadas cámaras de comercio sociedades nacionales de industrias ADEX la asociación de exportadores y me parece que COMEX también ha ingresado con nosotros sí COMEX ha entrado hace poco con nosotros también es otra asociación de exportadores el costo está en cerca de los 45 soles pero yo sé que un agente donero les cobra hasta 350 por el trámite complicado de hacer un certificado de origen dependiendo si ustedes se ponen se estudian su mercado leen el tratado lo pueden hacer si no quieren lidiar con toda esa burocracia y están más enfocados no sé a su tema propio a su negocio mismo porque algunos productores que están más concentrados en que la fresa se produzca según los estándares internacionales que estar haciendo todos estos trámites de los papeles certificados de origen y se lo delegan a un aduanero se lo delegan a un agente donero pero el agente donero obviamente cobra una comisión por hacer todos estos trámites ante el abuso por si acaso recomendación tres del día es que cuando utilicen un agente donero no le den su clave sol principal he visto que algunas personas lo hacen mal o mal no lo haga su clave sol es casi casi su tarjeta de crédito del banco su tarjeta de débito del banco están dando su usuario y su contraseña de la clave de su banco ¿por qué? porque con esa clave ellos pueden entrar alguien puede entrar a su NAD la parte de tributos y ver todo lo que factura la empresa por si acaso pueden ¿qué es lo que ha hecho su NAD? y siempre ha tenido crear usuarios secundarios y ese usuario secundario asociado a su mismo número de RUC puede configurarse para que solamente haga trámites frente al abuse y su agente aduanero solo puede hacer eso si es que ya son una empresa mediana usan ese servicio y lo hacen generándole un usuario secundario eso yo les hago como recomendación para que cuiden su información personal sus tributos cuánto ganan dejan de ganar no sé y los demás es una información que hoy en día cuesta es personal es importante la debemos de custodiar es mi responsabilidad cuidar de ella si y hay formas de cuidarla si por ejemplo genero un usuario secundario para que me haga los trámites ante el abuse y no tiene por qué enterarse cuánto factura mi empresa o cuánto facturo yo como persona si esa opción está a disposición también de ustedes lo del usuario secundario lo gestiona su NAD por si acaso no se hace dentro del abuse recuérdense que al abuse ya ustedes vienen con un RU una clave sol y una contraseña esa parte del usuario secundario buscan en el Google usuario secundario su NAD y les da los pasos de cómo crear un usuario secundario para que ustedes si hacen uso de un agente aduanero ese agente aduanero no tenga acceso a información personal no deberían de hacerlo ¿sí? mi recomendación por favor al final quiero apurarme un poquito más para poder hacer una pequeña presentación de lo que es la abuse paso de lo que es la componente de origen declaración jurada certificado de origen certificado de origen pertinente ya ¿qué es la declaración jurada? dentro del certificado de origen para cerrar ya este componente de mi explicación la declaración jurada es un documento es un paso previo antes de emitir el certificado de origen a ver pónganse que regresando al ejemplo de la mermelada ya yo tengo mi mermelada de fresa y la exporto ya no a Colombia ahora la quiero exportar a Ecuador a Estados Unidos pero el producto sigue siendo el mismo el destino es el que está cambiando y el tratado entonces lo que yo hago es hacer una declaración jurada que me vale por dos años y ya solamente cambio el certificado de origen porque por si acaso el certificado de origen es único se usa una sola vez acompaña al producto por cada salida es de uso único es decir si yo vuelvo a exportar fresas a Colombia voy a tener que volver a solicitar otro certificado de origen dependiendo del tratado a veces te dice por factura si yo tengo mis mermeladas de fresa y se las vendo a cinco tiendas en Colombia y cada una de ellas está dando su factura cuántos certificados tendría que hacer cinco si es que el tratado me lo dice por si acaso yo por eso también digo documentense qué dice el tratado y qué no dice el tratado algunos tratados si te dejan poner las cinco facturas dentro del certificado y solo tienes que hacer uno y pagar por uno y cambio si tú no sabes por ahí mal la gente aduanero te puede decir no necesitas cinco certificados y por cada uno te está cobrando 350 soles pues echa tu cuenta y pudiendo hacerlo solo en uno pero eso depende de lo que diga el tratado de libre comercio de lo que diga el tratado de comercio o lo que diga el SGP los TLCs por si acaso la diferencia entre un TLC y un SGP que lo tenemos también dentro de la UCE el TLC es una negociación bilateral yo y este ejemplo Estados Unidos nos hemos sentado hemos negociado eso es un tratado tú te beneficias yo me beneficio va de ambos lados un SGP es por ejemplo el de Japón y el de Australia ellos han dicho yo al Perú lo voy a exonerar de que sus productos va a dar una lista de productos no son todos los productos no es todo para que se no paguen tantos impuestos por si acaso son básicamente los SGPs son solo materia prima nada de transformados ¿sí? eso por ejemplo con Australia y pueden conseguir pueden expandirse y buscar potenciales clientes ahí diciéndoles inclusive que tenemos convenio pero fíjense tienen que leer bien el convenio el SGP con Australia porque ahí es solamente materias primas no es nada o sea no son polos nada de eso es a nivel de materias primas me parece que están entrando ahí son es este materia prima espárragos paltas ese tipo de a eso se llama materia prima o sea lo que prácticamente sacas de la tierra y lo llevas no lo transformas no lo vuelves a otra cosa ¿sí? esa es la diferencia entre el SGP el SGP es el país que nos decide dar a nosotros Perú un beneficio en los aranceles en el pago de sus impuestos pero el TLC sí es algo que se ha negociado una vez tú y yo nos hemos sentado hemos conversado varios temas y no solamente de comercio sino también en educación etc esa es la diferencia entre TLC y un SGP en el componente de origen vamos la partida arancelaria que la voy a explicar más hacia adelante el componente portuario brevemente les explico este gráfico que tenemos aquí el componente portuario como les dije ven aquí viene ahí el barquito no sé si el puntero se está viendo simplemente ven el barquito que ingresa entra al sistema el sistema le da una autorización desembarca y este finalmente cuando dice quiere volver a ir la bus también genera su autorización básicamente ¿qué les parece? a ver imaginemos ahí tenemos esa imagen de este lado pónganse que tienen un sistema que les está diciendo que ustedes han enviado hagamos la cajita de paltas estamos vendiendo paltas a Colombia esta cajita de paltas ustedes están en su oficina se va a subir a un camión a un camión refrigerado porque las paltas no se pueden ir así nomás tiene que ser un container especial refrigerado va viaja y ustedes a través de la bus pueden ver que su palta está en el transporte que esta caja de paltas está desembarcando en el puerto que se ha subido al barquito que ha llegado a puerto destino que ha desembarcado del puerto destino y ya está en el puerto ya ha sido sacado del buque y en camino hacia su cliente eso es lo que queremos hacer con la 2.0 hacer un todo un seguimiento desde que tú gestionas tus permisos en la bus porque eso es previo antes de que se suba al barco gestionas tus permisos en la bus después de los permisos en la bus los subes usas un transporte ese transporte lo lleva hasta el puerto al puerto al barco del barco transita se desembarca y lo deja en punto destino eso es lo que se quiere hacer con este componente portuario como les digo mi componente portuario está limitado a solamente ver el atraque y el zarpe del buque pero yo tengo otra parte de la cadena del negocio que es comercio exterior y eso es lo que se quiere hacer y eso lo tienen los primeros los países más desarrollados una persona que se dedica a hacer comercio exterior puede hacer ese tipo de trazabilidad en Estados Unidos en Singapur en Corea lo hacen yo lo he visto eso es lo que queremos apuntar con la bus es un proyecto ambicioso a largo plazo está financiado por el BID esperemos en unos tres años ir teniendo ya poco a poco no va a ser todo de golpe pero paulatinamente ir incorporando los módulos que vamos a necesitar con la 2.0 y eso va a llegar a que finalmente la bus la bus 1.0 que es la que tenemos actualmente sea esto en el futuro lo que está en negro es lo que ya tenemos pero inclusive lo queremos rediseñar queremos que trabaje mejor vamos a tener la operabilidad la gestión electrónica vamos a tener marketplaces que significa que voy a tener un lugar electrónico donde voy a poder vender la gestión la gestión de calidad voy a poder inclusive exportar acá está mi módulo de e-learning que les digo y ya no quiero no es que no quiera salir a hacer capacitaciones y presentaciones pero queremos llegar a más personas y no podemos hacerlo físicamente yo estando aquí parada no llego no tengo la misma capacidad de poder llegar a todos el país a otros países fuera no tengo esa capacidad ¿quién lo tiene? lo tiene el internet lo tiene las redes lo tiene un módulo de capacitación virtual y eso es el e-learning que ustedes ven ahí parte de nuestro proyecto futuro y también tenemos lo que es inteligencia de negocios acá está en su nombre en inglés business intelligence imagínense que ustedes tengan acceso a la plataforma buce entren a este módulo actualmente solo tenemos tres cosas puntuales mercancías restringidas componente de origen componente portuario que ya les he explicado pero imagínense que tengan un módulo que diga inteligencia de negocios que les diga Europa Francia durante el mes de julio a agosto del año 2009 se espera un fuerte crecimiento en paltas fresas y hortalizas eso es una oportunidad de negocio ustedes que son productores que tienen una asociación en ICA digamos le interesa por supuesto esa información la tengo yo la tengo la tengo porque yo he manejado durante los últimos seis, siete años todos los permisos de exportación pero no tengo cómo explotarla no tengo la tecnología tengo almacenada la información tengo data millones, millones pero todavía no tengo esa herramienta para poder explotarla y poder brindar algún tipo de estadística proyecciones eso es lo que falta y obviamente eso es uno inversión a nivel de tecnología dos inversión a nivel de personal porque no cualquiera puede hacer ese tipo de proyecciones sino personal capacitado y entrenado básicamente solamente eso inteligencia de negocios es la misma inteligencia de negocio que usan los bancos ahora para oficiar las tarjetas cómo creen que los bancos les ofrecen un tipo un determinado tipo de tarjeta porque hacen y utilizan estas herramientas de inteligencia de negocio y los sacan de todos los movimientos que ustedes hacen a través sea de ventanilla o a través de su banca electrónica eso eso hace una herramienta de inteligencia de negocios y no solamente se puede aplicar a un banco se puede aplicar también a temas de salud se puede aplicar como les estoy dando ese ejemplo vivo a comercio exterior y eso es lo que queremos apuntar me voy a dedicar solo unos cinco minutitos a mostrarles un trámite dentro de la BUSE para que lo vean voy a entrar a un ambiente de capacitación no es un ambiente real por si acaso igual voy a entrar también al ambiente real ok este es el logueo ahora déjame validar algo Gracias. Yo con el ambiente de capacitación me indican con unos contratiempos, pero no hay problema. Les puedo hacer la misma demostración en un ambiente real. Igual se pueden llevar esta ruta de acá. Ahorita no la tengo disponible, pero justo estoy coordinando para que la habiliten. Pueden practicar en sus casas. No necesitan de una clave sola. Es un ambiente simulado. Y es para que ustedes puedan usarlo dentro de sus casas. El ambiente que voy a entrar ahorita es un ambiente real. Y ahí sí van a necesitar clavesón. Voy con el ambiente real. Como les dije, la entubicación sol. Necesitas de un usuario y una clave sol. Creo que no nos acompaña hoy día el internet. A ver, déjenme ver. Voy a validar. Ahí está. Está entrando. Ok. Bien. Les pide RUC. Vamos a usar un RUC. Un RUC de pruebas. Pide un usuario. También voy a usar un usuario de pruebas. Y vamos a ingresar una contraseña. Está entreticando. ¿Ven? La primera parte que ustedes han visto es de SUNAT. Por si acaso, yo tengo una alianza muy fuerte con SUNAT. Toda información es validada por SUNAT. Y acá ya está la BUSE como tal. O sea, una vez que me he logueado y he colocado de forma correcta a mi usuario, mi RUC, mi usuario y mi contraseña. Ya puedo loguearme dentro de la BUSE y puedo hacer un trámite. Acá está la SUSE, lo que habíamos visto en las láminas. Y aquí yo puedo generar una nueva solicitud. Por ejemplo, puedo solicitar una solicitud de... Vamos a hacer una pequeña decenaza. Voy a solicitar, no sé, hacer una exportación. Voy a solicitar una inspección. Entonces, voy a solicitar una exportación. Voy a poner ese primer trámite que tengo. ¿Ven estos datos que están aquí? Son datos que son de prueba, que se están recuperando desde SUNAT. Por si acaso, todos los datos del solicitante se recuperan desde SUNAT. Yo a través... Creo que tenemos consulta pública de SUNAT. Todos los datos que yo registre en SUNAT se envían automáticamente a la BUSE y la BUSE los registra y los lee. Es lo mismo que yo puedo ingresar a consulta RUC, consulta pública de RUC y los mismos datos. Esos datos más algo adicional son los que se envían a la BUSE. Es, por ejemplo, en algunos certificados piden la dirección o piden el teléfono de contacto. Y todos esos datos yo los actualizo, pero siempre y cuando ustedes los hayan registrado en SUNAT. Yo los tomo de SUNAT. Es decir, si ustedes me llaman para actualizar, por ejemplo, su dirección en la BUSE, yo no lo voy a poder hacer. Yo no lo hago. Lo hace SUNAT. O sea, es en SUNAT donde ustedes tienen que hacer ese trámite. Y básicamente les quiero explicar cómo es un formulario. Es estándar, por si acaso. Todos son de la misma manera. Una vez que yo me he logueado y he guardado el formato, todos te van a dar una pestaña de datos de solicitante, detalle de la solicitud, datos del importador. Y siempre va a existir la pastilla de requisitos adjuntos. Y mi recomendación es que siempre se llene. Ustedes ahorita ven, solo ven un requisito adjunto. Pero dependiendo de lo que yo vaya completando en estas pestañas, se van a agregar o disminuir los requisitos que se pidan. Entonces, mi recomendación, cada que hagan un trámite dentro de la BUSE, siempre lo hagan en orden. Vayan llenando pestaña por pestaña, una por una, hasta que ustedes puedan completar todos los datos requeridos. Y el último paso sería adjuntar los requisitos que te estén pidiendo. Por ahí te piden copia de una factura de DNI, te piden, no sé, algún tipo de prueba que hayan tenido que hacer en un laboratorio, la copa escaneada, dependiendo. Te pueden pedir, por ejemplo, para el caso de MTC, el manual técnico para cuando estás importando celulares. Depende de la entidad. Y es tan grande, en verdad, que realmente no habría una persona que pudiera dar una respuesta a todo eso. Por eso, cada pregunta, dependiendo de la mercancía, se les envía a través de una consulta por la plataforma hacia la entidad y la entidad no responde. Entonces, a ustedes aquí pueden ver o pueden darse una idea de cómo es la plataforma BUSE. Acá tenemos los documentos resolutivos, o sea, cada que se emite algún documento, mi buzón electrónico, que esto es importante. Por si acaso, la plataforma BUSE no notifica correo electrónico. Al igual que SUNAT, tributos, les genera un buzón electrónico donde ustedes son notificados formalmente. Y por ley es mi notificador y es mi acuse de recibido. Yo no tengo responsabilidad si ustedes no leen sus notificaciones. Si por ahí, por ejemplo, se equivocaron al adjuntar un documento y en vez de adjuntar, les pedían adjuntar la factura. Y ustedes se equivocaron en hacer clic en el archivo y adjuntaron la foto, no sé, de su mascota. Y llegó eso a Senasa y Senasa les puso una notificación. Lo hacen a través de eso. Y les dice dos días para corregir, si no les deniego el trámite. Van a perder el trámite, el dinero que hayan pagado por el trámite y su tiempo. Porque realmente, quien es responsable de la lectura de este buzón son ustedes. Yo no me hago responsable. Mi responsabilidad es en poner la notificación acá, en este buzón. De ahí, ya no tengo mayor responsabilidad si ustedes leen o no leen. Por ejemplo, acá hay varias notificaciones que ven que están en amarillito. La cartita, el sobre, el icono de sobre está cerrado. Eso significa que nadie lo ha leído. Solo si está así como abierto, como en algunos otros gestores de correo electrónico, es que está leído. Pero, por si acaso, basta que la BUSE ponga esta notificación en su buzón y es responsabilidad de ustedes leerlo o no leerlo. Ustedes se dan acuse de recibido, es un término legal, cuando se deposita la notificación en el buzón electrónico. La consulta técnica de la que estuvimos hablando, que se puede hacer también a través de la BUSE. Lamentablemente, no tengo cómo obligar a las entidades que respondan. Pero MTC, por ejemplo, es una de las entidades que sí se preocupa bastante en responder las consultas técnicas. Y por ahí, si se demoran, me pueden llamar a la central de llamadas para yo saber por qué no le responden su consulta técnica. Otra entidad que también siempre responde es PRODUCE y DIGEMIT. Las otras entidades, ahí les tengo que estar empujando un poquito para que respondan sus consultas técnicas o puede que no las respondan. Pero ya depende de ustedes poder hacerle seguimiento. Para eso tenemos nuestra central de llamadas. Los servicios, tengo lo que es procesos bancarios, que es a través de este link que ustedes pueden hacer los pagos en líneas. En este momento estoy mostrando la plataforma, por si acaso, si se dan cuenta, ha abierto otra ventanita y está saliendo de la BUSE, es para hacer el pago de sus CPBs, por si acaso. Aquí entramos a lo que es pago electrónico, es un ad. Igual puedo entrar por aquí. Ustedes nos ponen pago electrónico. También les va a dar el link. Es una plataforma aparte que tiene su ad. Que se hace el pago de aduanas. Ahí está. Ese es el logueo. Acá está el clic, iniciar sesión. Sencilla, pero práctica. A través de eso. Y estos son con todos los bancos con los que trabaja SUNAD y los que ustedes pueden loguear. E inclusive son las ventanillas de los bancos que ustedes pueden hacer uso para hacer los pagos de los trámites del BUSE. Siendo 4 con 19, viendo que ya solo nos quedan 10 minutos antes de que acabe nuestra presentación. Yo con eso cierro la parte teórica y mi presentación de esta parte. Lo que me gustaría escuchar en estos últimos 10 minutos son sus consultas, por favor. ¿Hay alguna consulta para el especialista? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultarle con respecto al pago del CPB. Cuando uno termina de llenar los formularios paso por paso, como usted dijo, para pagar el CPB. Porque una vez que realizas el pago, ¿es ahí donde termina el trámite y se recibe ya el documento de Senasa? O bueno, si es la solicitud de Senasa. No, 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 no. El pago es solo parte de los requisitos. Todo procedimiento, el pago solo es un requisito, que está de los que son pagados, porque hay trámites que son gratis. MTC tiene algunos trámites gratuitos. Es solamente el inicio, porque de ahí va a ser evaluado por un especialista en MTC, en Senasa, en la entidad. Y tienes que esperar el tiempo de evaluación. Pagues, sea un trámite por el que tengas que pagar o no. Y tienes que esperar el tiempo para que después de eso se te emita el documento, la autorización o el certificado, el resultado que tú estás esperando por ese trámite. Y, perdón, ¿cuándo sabré que el procedimiento ha culminado? En la BUSE. En la BUSE tú vas a poder ver el estado, ¿es aprobado o denegado? O, para darte también el estado pendiente, respuesta de la entidad. Inclusive te sale una columna, ¿cuántos días va tu trámite y cuántos días, según ley, ese trámite debería ser atendido? Y ahí es cuando vienen y nos llaman y nos dicen, por ejemplo, trámite demora cinco días, pero ya voy en el día siete. Entonces, ya me puedo quejar porque estoy fuera del plazo de atención. Gracias. Ok. ¿Alguien más, por favor? Buenas tardes, señorita. En cuanto a la BUSE 2.0 que estaba comentando sobre el componente portuario, ¿van a poder acceder solo los agentes de carga o en general? En realidad, el componente portuario como tal solamente está diseñado para agentes marítimos y para las agencias que se encargan de autorizar el arribo y el SARPE. El componente portuario como tal, lo que nosotros estamos proyectando, como usted ve en la 2.0, es que se complemente este componente portuario, la información que genera este componente sea explotada en otro componente, al que sí va a haber acceso público, por supuesto. Es como un seguimiento de carga. Es como un seguimiento de carga, entonces. Exacto. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, Mariela. Sí, dígame. Bien, usted dijo que la BUSE tenía bastante relación con el Asunad, ¿cierto? Exacto. Entonces, la BUSE trabaja bastante con lo que es Exporta y Importa Fácil. Exporta Fácil no es parte del ámbito de la BUSE. Exporta Fácil es un mecanismo por el cual tú puedes sacar mercancías a través del país, a través del, si no me equivoco, es a través de SERPOS, porque es el que brinda el servicio de Exporta Fácil, pero no tiene vínculo con BUSE. Por si acaso, si tú estás sacando por Exporta Fácil una mercancía restringida, tendrías que ir por la BUSE y pedir la autorización que se necesita. Pero no tenemos vínculo directo con Exporta Fácil, sino es un tercero, no es un vínculo directo que tenemos con ellos. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Aprovechemos que todavía tenemos unos cuantos minutitos antes de que venga el siguiente expositor. Buenas tardes, Mariela. Sí, dígame. Bueno, comentarte que he tenido la oportunidad de hacer trámites en mercancía restringida, en el cual he tenido que hacer el pago del CPB para ir a unas inspecciones sanitarias. Pero a la hora de yo pagar, la entidad no me emite ningún comprobante, no me dan, y a la hora de contabilidad me piden, señorita, los comprobantes de todos los trámites que estoy realizando. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo sustentar? Ya, los recibos de pago, que tú tienes todo el derecho de pedir tu recibo de pago, es un trámite que está fuera de la buce. Es un trámite que no está dentro de la buce porque me parece que tú para tu contabilidad lo necesitas, pero no estás exonerada de algo. O sea, que tú pagues, por ejemplo, algo a cenaza, eso no lo puedes contar para el tema de tributos. Hasta donde yo tengo entendido. Y no todas las entidades lo emiten. Si tú quieres tu recibo de pago, tienes que acercarte a la entidad, y eso ya es un trámite, porque ya no es un trámite de comercio exterior propiamente, sino ya es algo para tu contabilidad interna, o sea, para la empresa, acercarte a la entidad y pedirle tu recibo. Lo que hace cenaza, en la mayoría de casos, es adjuntarlo virtualmente también, una escanea, una factura electrónica, una copia electrónica, pero solo cenaza. Las demás entidades hay que ir, cenaza para algunos trámites, ni siquiera para todos sus trámites. Hay que ir a la entidad y pedirle, ¿sabes qué? Yo hice un trámite ante ti, necesito un recibo, un comprobante de pago. Y ese ya es un trámite administrativo, que va a tener que esperar, que ustedes se tienen que acercar a la entidad. Muchas veces hay que pedirlo por mesa de partes, ya con un tipo de carta, un tipo de carta solicitud, ese tipo de cosas. Lamentablemente esa parte no está contemplada como un servicio dentro de la emisión del recibo. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Última pregunta. Señorita. Sí, dígame. Una pregunta. Era respecto a, para conocer, ¿ustedes britan el servicio también para saber qué producto está restringido? Dentro de la BUSE, a ver, hay una listita que nosotros tenemos, pero SONAT también tiene el buscador de mercancías restringidas. Acá en nuestros servicios tenemos una lista de mercancías restringidas, pero no tenemos todas las mercancías restringidas. Hemos mandado actualizar esa lista de mercancías restringidas. Es un buscador. Ponen la descripción del producto y les debería salir. Si está restringida o no. Por ejemplo, pongo, por ejemplo, pongo, pongo la presentación. Pongo la bicuña. Pongo a buscar y te va a salir que la bicuña es una mercancía restringida. Ay, denominación de la mercancía, perdón. Vicuña. O la partida ancelaria, si ustedes la tuvieran. Ya, ahí está. No está en denominación. Pero la bicuña tú la puedes exportar de varias maneras, como pelo fino de vicuña, como fibra de vicuña, como prendas de fibra de vicuña. La vicuña no la vas a poder exportar viva, porque es un animalito que está restringido, protegido por la ley de flora y fauna, pero sus derivados sí. Y ese es nuestro pequeño buscador que tenemos. Lamentablemente, todavía no les mentiría decirles que está al 100%. ¿Por qué? Porque ha habido este año, el año pasado, perdón, una migración de partidas arancelarias y se han actualizado algunas mercancías. Y todavía estoy en el proceso que las entidades me respondan la lista actualizada de mercancías restringidas. No la tengo todavía. Entonces, pero este link les puede dar, los puede orientar al menos. ¿Sí? Este buscador que tengo. Ya está la mayoría, por decirlo, es un 80%. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Y creo que sería la última pregunta, porque ya viene el otro expositor. Buenas tardes. ¿Cuál sería la diferencia entre Portafácil y Busy? Exportafácil es un servicio, señor, que nosotros no manejamos. Yo lo conozco de referencia. Entiendo que Portafácil les permite algún tipo de beneficio en cuanto a ser post. Es administrado por ser post, es lo que sé. Pero la Busy, Exportafácil va a usar a la Busy si es que la mercancía que va a sacar es restringida. Vas a necesitar tramitar los permisos de la Busy. O sea, Exportafácil lo puedes entender cómo lo sacas del país. Busy es los permisos que tú necesitas para sacar mercancías restringidas. Yo no sé si lo que está usted enviando por Exportafácil sea o no restringido. Eso lo tiene que saber usted como dueño de la mercancía. ¿En costo? No, no. Es completamente diferente. No. No, 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 no. Exportafácil, como les dije, es algo completamente diferente a Busy. Nada tiene que ver. En Busy se tramitan los permisos. Sea que lo saque por Exportafácil o por cualquier DHL, use el medio que ustedes quieran usar, el monto que quieran usar, todo eso. Así sea que van a enviar una cajita de paltas, tres paltitas, no importa. Igual esa palta necesita un permiso para salir. Así manden una palta. Van a necesitar un permiso. Y ese permiso lo van a hacer a través de la Busy. ¿Cómo lo envíen? Por Exportafácil, por otro sistema de courier, en un container, buque marítimo, por un viaje aéreo. Eso ya es decisión de ustedes. Busy se encarga solamente de certificados, por si acaso, y autorizaciones de mercancía restringida, no importando el volumen. Así sea un arma. Igual lo tienes que hacer a través de la Busy. Para uso personal, lo tienes que hacer a través de la Busy. Ok. Creo que eso sería todo por el día de hoy. De mi parte, despedirme, agradecer su presencia el día de hoy, invitarlos, que si tuvieran alguna duda, nuestra central de llamadas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.